Pues muy buenos mis felinas y mis felinos, estamos aquí en Marlon Breeze, un juego donde se protagoniza un negro, ¿vale? Para que veamos que somos inclusivos aquí, en los videojuegos también. Daku y yo somos inclusivos, ¿por qué no estoy solo? Y estoy Daku, esto es una colaboración de una miniserie que te... Pues yo le dije, vamos a hacer una miniserie, y él dijo, venga que guapo, ¿y qué vas a poner? El juego de un negro. ¡Noooo! ¡Inclusión! Pues no. Bueno, esto es pensar que es como el juego de Pantera Negra, pero a lo cutre y malo. Sobre todo cutre. Sobre todo cutre. Aquí tenéis a Daku, por cierto. Preséntate, Daku. Muy buenas. Ya le conocéis del canal de Daku Black Hunter, Game o Aumeveses. Daku Hunter Games. O Daku Hunter Games, como quieras, vamos. Entonces vamos a darle a campaña a nueva partida. Sí, porque ni siquiera le he dado. Y vamos a jugarlo en normal. Porque en difícil y en tío duro, completa el juego de cualquier dificultad para el tío duro. Me parece genial. Vaya nombre, tío duro. Tío duro. Esto es modo rabo largo. Para que me entusias. Joder. Vamos a ver. A ver qué tal, está Marro Briss. Oyes también el juego, ¿no? Eh... No mucho. Bueno, vale. Pero lo oyes, ¿no? Ah, te diré. El problema es que... El problema... Vaya que putada... Los subtítulos están encima de... Vale, qué bien. Bueno, los puedo ver, los subtítulos. Tú sí, yo no. Ya está la chica quejándose. Ya está la chica quejándose. Y el negro es este. Pedazo planta. Me recuerdo a mi padre, esos buenos mozos. O sea, los de ahora. Por si lo doy a mi padre, vamos. Pinta malo, ¿no? Pinta lo siguiente, ¿no? El chinito este, ¿verdad? Sí, pinta de malo, maloso. Pinta de malo, maloso. A mí me recuerda un poco a un charte. Marro Briggs. Oya, negras. Tiene pinta. Joder, sí, tiene pinta de malo. Me recuerda a Torrente en chino, tío. ¿A qué es? ¿A qué se parece mucho? ¿Un poco cojo? Es muy más delgadito. Mira la mala. A esa la mataremos, seguro. O se nos une. Me preocupa que vas a encontrar a alguien más para ayudarte con la traducción. No creo que esto es... Tengo que trabajar ahora como esperaba. Tengo que terminar la semana, pero... ¿Al chino? Sí, sí, traspasa la ropa, te das cuenta, ¿no? Sí, me da cuenta. No, pero, ¿sabes? Me sugiero que vuelvas a ver. Hey, ¿no te haces un poco chino? ¿De malo? Pero creo que puedo, señor Briggs. ¿Tú lo escuchas en español o está en inglés? No, no, está en inglés. Ah. Y por desgracia, tengo un cuadrado justo encima de los subtítulos y no estoy leyendo nada. Les quieren obligar a traducir un código. Ah, vale, vale. ¡Marrón! Déjame las manos de encima. Vaya patada militar, ¿eh? ¿No has visto que el brazo se le ha doblado de una forma muy extraña? Yo solo he visto una patada de militar extra poderosa. A ver dónde le pega el tiro, ¿eh? No, alto, usa eso. Al chino le dice que no lo use. La pistola. Ya quería pegarle un tiro al cabrón. Y así habría de terminar el juego. Pero... Les hace falta para traducir el código. ¿Qué coño con esa arma? ¿Te has dado cuenta de que ha apuntado a la cabeza, no? Y que la ropa no tiene ni un agujero. Yo me he dado cuenta que la atravesó con un agua daña de una forma un poco durosa. Y lo gracioso es que la punta que está clavada en el suelo o ha traspasado el suelo. ¿O te lo habrá atravesado? Pues a la velocidad que cae a esto, lo dudo, ¿eh? Espléndido. Espléndido. Ahora sí que se gasta una polla de negro. A ver cómo soluciono esto para que no me moleste. ¡Joder! Se ponen a decir, a ver si tenemos un día entero sin accidentes laborales. ¡Joder! ¿Cómo cambia, eh? Esa máscara no estaba antes, ¿eh? Pero bueno. Ha aparecido ahora. Sí, sí. El poder del guión. Es la máscara. Es Jim Carrey. Es la máscara del Crash Bandicoot. Aku Aku. No, Ouka Ouka. No me acuerdo quién de los dos. Y dirán los militares, ¿qué hemos hecho? ¡Mierda! Mira, ahora el negro con tazubajes azudos. Es rejuvenecido. Sí, sí. Lo gracioso es que hace... O sea, no se extraña que pueda hacer todo eso. Bueno. Se lo da la máscara. Surfear tu camión. Bueno, el inicio no está mal. Mira, aquí está Aku Aku. Vale, o sea... O sea, o nos está contando el mundo... Está fluido, ¿no? Todas las veces... Lo veo bien. Yo quiero mirar... Quiero mirar a ver cómo... Vale, esto lo voy a subir arriba. Porque arriba no me molesta. Y ahora sí puedo quitar los sustitutos. Perfecto. Puedo ver los sustitutos. Perfecto. Vale. Eh... Pues, gente. Marlo Breaks. De momento pinta vida. Pinta un indie... Eh... Pues un Gozoguar en plan Maya. Creo que es Maya, ¿no? Ahora que puedo leer los sustitutos. ¿Esto qué es? Te mete la mano en la boca. Salud. O sea... Metemos la mano en un espíritu... En un espíritu de estos... Y conseguimos salud. Coño, chaval. Que no me lo he visto venir. Eso era muy Indiana Jones, ¿eh? Falta la musiquita en el indie... Coño, coño, coño. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Esto sea la experiencia, ¿no? Pero me lo dice. El de dinero. Vale. Bucle de muerte. Bucle de muerte. No he matado nada. Bueno, igual he matado... Un ciervo. Eh... Eso soy yo. Adelante. Lo que me hace gracia es que se llevan de puta madre la máscara y el tío ahora mismo. Uy, uy, uy. Es buena onda la máscara. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Más adelante. Lo que me gustan son los tatuajes, tío. Me molan. El diseño del prota no está mal. Niga. ¿El helicóptero ese estaba rayado en rojo? Sí, me ha dado la sensación de que sí. ¿Está haciendo mierda la montaña? No, no. Está pintado en rojo. Mercenarios. Vale. Por machetes. Lo que van a durar. Y no se cojonan, ¿sabes? La tengo más grande que ellos. ¡Ah! Pero, pero... ¿Qué clase de mercenarios aguantan las cuchilladas de una guadaña? Oye, ¿tú a dónde vas? Oye. Tendrán, tendrán chalecos de... ¿Qué hago con este ahora? Antibalas. ¡Puño! Píralo por algún sitio. Eso he hecho. A ver, a ver. No tengan un buen chaleco antibalas. No se lo aguanto. Ven aquí. ¡Que te quiero tirar para el otro lado! Bueno, es igual. Pues no te tiro ahora, venga. Vamos a hacer algunos combos para ver cómo se hacen combos. Se me peta cuando hacen los combos. Sí, ¿no? Bueno, es normal. Bueno. Pégale al camión ese. Este es que tiene como un símbolo inflamable. Eso he intentado antes. Por eso me he acercado. Pero... Pero igual, igual explota ahora. Vamos a hacer vida. Creo que había vida por aquí. Sí. Me chupa los deditos. Ahora, ahora. Ahora es... El tío está fuerte, ¿eh? Eso no hay que decirlo. Eso es la máscara que no ha dado poder, ¿eh? ¡Surfeando en camión explotable! ¡Bum! Esto parece una película de cómo es. De... El director de los... De... Que ha hecho Transformers. ¿Cómo era? ¿Michael? Ay, no me acuerdo. Como que ellos... ¿Quién es el director de eso? Es que es súper famoso porque todas las películas que hace las llena de explosiones. Por eso... Cuando hay algo, un juego o algo así llena de explosiones, siempre le nombran. Cuidado que te quemas. Me quema. Ven aquí, cabrón. ¿Y ahora qué hago contigo, eh? ¿Qué hacemos? A ver, dime. ¿Tienes algún problema conmigo? ¡Mirale! ¿Has usado en bajar? Pues hala, toma por culo. ¿Qué coño? Eso estoy preguntando. ¿Vale? ¡Experto en demoliciones! ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Correr. Vale. Hay que protegerse, bloqueo. En el momento de impacto. A ver. Espera. ¿Eh? Impulsa LT, ¿no? Es este, creo. Sí. Vale. No sé cómo he hecho eso. O sea, a ver. Este juego ha roto todas las físicas posibles. Porque eso es imposible. Para empezar. Usa magia. Se lo está pasando, Pipa. Ah, mierda, que me caigo. No, sí, guacho. ¿Y el helicóptero cómo va a tanta velocidad? No, a ver. Yo hay una... Lo del helicóptero me lo puedo creer. Pero que... Que haya soldados, ¿no? O sea, que estén aguantando los soldados. Pero que mira, te ha bajado un soldado mientras estos está cayendo. Pero no te extraña que los soldados estén... Mira, mira que giro. Pero mira que giro. Si esto va... Que yo me lo creo. Por mí me lo creo. Por estos no. Me tiras el helicóptero... ¿Me tiras o qué? ¿Qué? ¿Me lo tiras o qué hago contigo? ¿Dónde tengo que ir? ¿What? Ah, vale. Que tengo que ir para adelante. ¡Oh! ¿Qué demonios? Venga, ni el director... Ni ese famoso director hace tantas explosiones. Hijo mío. Pero... ¡Qué movimientos! No, yo hay una cosa que no me puedo creer. Daku, este jefe... ¿Con qué hará daño? Es que no lo sé. Tengo la duda, ¿sabes? Con llamas. ¿Con llamas? ¿Y por qué crees que... ¿Por qué crees que es con llamas? Por el nombre. Ah, es verdad. Que se llama portallamas. No... Vamos. No... No lo habría pensado en mi vida. Pues como que es un poco débil, ¿no? Es un humano, ¿no? Ven aquí, cabrón. Lo que sea una... Se podría tener alguna... ¡Humo! ¡Humo! Hostia, lo que pasa es que... El juego se mueve muy rápido, ¿eh? ¡Yepi! Plata de purificación de minera. Vale, voy a coger vida. Porque no sé si me han quitado vida. Te lo habían quitado algo. ¡Mira, tío, cabrón! Venga, venga. ¿Qué pierdo? Piólate las físicas. Ahí está la física. Otro con físicas. La toma por culo. Me gusta la guadaña, tío. Está guay. Sí. Tiene como dos... Pero son dos guadañas. A la vez, en cada lado. Creo que es un arma... No sé cómo se llama esta arma. Pero sí, es como una guadaña. Pero una por delante es más grande y la otra por detrás es más pequeñita. Tiene nombre, ¿eh? Pero no sé cómo se llaman. ¡Oh, Dios! A ver, saltando. ¡Wow! Eso quería probar yo. Usa la torreta. ¿Qué torreta? ¿Correta? Ah, vale. Esta. Esta de aquí. Cabrón. Desafío a la vista. Deriva los helicópteros. ¡Oh! Dinocrisis. Dinocrisis en plan de ahora. Mira si viene el helicóptero. Me acomodo. Los malos. No. Hay que decir que es un mal día por las bajas laborales, ¿eh? Sí, no. Las bajas valoradas. Vamos, o sea, que... Pero hay una cosa que yo me estaría preguntando. Si está... ¿El protagonista se está haciendo consciente de todos los padres que están muriendo aquí? Porque está claro que mujeres no hay, ¿eh? Pero... ¿Quieren matarlo? O sea, a ver. No va a haber viudos. Va a haber viudas todo el rato. En este juego. Bueno. A lo mejor un viudo. A lo mejor un viudo. La esconda personal del jefe. ¿Por qué otra cosa? Porque hay algunos que se revientan mucho antes y otros no. ¿Qué le pasa a ese helicóptero si está reventado? Ah, vale. Se ha petado el juego. Marlo Briggs. Es tan malo que peta el juego. Pulsa. No. Eso no. Tenemos 1.500. Que creo que solo puedo subir eso. Sí, mira. Ya hay... Hay como... Cuatro armas. ¿Vale? Y... Cuatro poderes, por lo que veo. Vamos a subir. El arma principal a tope. Ah, mira. Y puedo probar los combos. Aquí. Oye, pues está bien pensado esto aquí, ¿eh? Pero que me he pensado. A ver. Qué saliente. Ah, vale. Agárrate el saliente. Ese saliente, ¿no? Yo me pregunto. ¿Por qué salta dos veces? O sea, a ver. Ya es reventar las físicas. Pero vale. Hace como el de One Piece. Pero una patada tan fuerte que puede saltar otra vez. Vale. La pregunta es millón. Qué saliente. ¿Ese de ahí? ¿O cuál? ¿No ves la puerta debajo? Sí. Pero es que no sé si es ese. Deberá ser ese. Ah, vale. Esto de aquí, coño. Está tan bien puesto que... Venga, ¿por qué no? No paran de sacarte de los sitios a base de explosiones. Sí, sí. Ya te digo. Mike and Bale creo que se llamaba. Mike and Bale. Esto es una película de Mike and Bale. ¡Epa! ¡Ole! ¡Ho, ho! Ni se la ha visto. Ni se la ha visto venir, Dakuchi. Voy a reflejos. Es pro gamer, chaval. Esto ha sido por... Este es más negro. Ha sido por jugar tanto a Dark Souls. Me he vuelto un profesional. Pues ahora a subir el 2. Es dame un tiempo, ¿no? Oye, que Blue Boy igual va a hacer el Demon's Souls. El Demon's Souls... Si realmente es el Demon's Souls para Play 5. Pues cuando salga igual, directillo. Deberíamos sufrir con el Demon's Souls. Igual no, nunca sabe. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Pregunta el millón. ¿Por aquí? No, no creo que puzzle. Será mirar algo, explosiones... Vale, creo que hay que subir por el Torito. ¡Torito bravo! No hay que mirar esto seguramente. He dicho algo de explosiones y esto está lleno de explosiones. Vaya, esa carretilla ha estado un poco mal, ¿eh? No veo fallas en esas explosiones. ¡Ay, ay, ay! Vale, pero punta el millón. ¿Por aquí, no? Sí, te vas a quemar. Joder. No había suficiente con las explosiones. Ahora fuego. ¿Qué ha pasado? ¿No lo has visto? Me he quemado y has muerto. Me he quemado y justo el personaje ha caído entre... ¿Cómo decirlo? Entre los dos salientes. Me he quemado y he caído justo ahí en el medio. Y se ha caído. Y ha muerto. De terrible sufrimiento. Más rubies. Mierda, que me caigo todavía. Lo único malo es... ¡Oh! El portallamas. Otra vez. Ahora ya no es un jefe. Ahora es un enemigo natural. Vamos. Primera muerte en menos de 15 minutos. Así que estoy yo. Verdad que sí. Oye, a ver. También hay que probarlo todo. Y esto siempre pasa. Pero, ¿sabes? Eso ha pasado por bocachaclas. Si que tiene resistencia. Hombre. Me imagino que tendrá la protección. Cabrón. Que me quemas. Tendrá la misma vida que antes. ¡Holo! La verdad es que... Le falta. Debería tener menos. Porque... ¡Hijo! ¡Pero muérete! Ven aquí, cabrón. ¡Es que explota! ¡Ha explotado! Normal. Bueno, también. Bueno. Tienes razón. Normal. Porque lleva un bidón de gasolina. En la espalda. Pero... Pero que ha explotado en sangre. Claro. Ha explotado. A ver. Voy a hacer Hulk. Así se abre una vagina. ¡Joder! Se fuerza. Y con eso se le fue todo lo inclusivo. Yo me pregunto una cosa, Daku. Pregunta. Contéstame algo que te voy a preguntar ahora. Mira, imagínate. Soy un trabajador, ¿no? Y dicen... ¿Tú vería nada más salir a la izquierda? ¿Tú vería nada más salir a la izquierda? ¿Tengo que saltar ahí arriba? ¿Y si me caigo? ¿Tú vería nada más saltar por ahí? ¿Y si se cae el empleado? ¿Qué pasa? Baja laboral. Claro. Ahí hay tuberías. Si se rompe, tienen que ir de alguna manera, ¿no? Escalera. Oye, una pregunta del millón. ¿Eres consciente, no? ¿A qué hora empezamos, no? No me acuerdo a qué hora le di al... ¿Esto qué es? Pues tienes un problema, porque no soy consciente. ¿A qué hora hemos empezado? Y no se puede ver aquí cuánto rato llevamos de llamada. Ah, venga. Ya hemos iniciado la llamada a la 1.40. Son las 2 y 7. Échale 10 minutos de eso. Pues nada, 10 minutos prácticamente. Terminamos esta fase. ¿Mimamente? I love you. También me interesa saber por qué la chica ha dejado... Ha dejado notas por ahí. Porque es increíble que ha dejado notas para que el tío los lea. Cuando por aquí no habrá pasado en su puta vida. No ser que le haya sido infiel con algún trabajador justo aquí. Mira las vistas. Mira las vistas. ¡Ah, ah, ah! Y sí. Espera, que estoy escribiendo. Bueno. Bueno, ya voy a ver un bañalito. ¿Helicóptero? Pues sí. Vale, bueno. ¿Qué coño? Bien. El porta-llamas ahora es el... El excavador. El excavador no es... ¿Cómo es? 390. Joder. Vale. ¿Eso cómo lo esquivo? Ah, vale. Eso no hace falta esquivarlo. Tengo que darle aquí. Es que no sé a dónde tengo que darle, ¿sabes? Tengo que darle aquí, supuestamente. Ahora salen los helicópteros. Tengo que levantar esto para que no me aplaste. Y mientras... No sé... Ah, vale. ¿Lo ves? ¿Cómo le baja la vida? ¿Te va a pegar? ¿Te va a pegar? No, no, no. Tranquilo. Está todo planeado. ¡Quita, pesado! No era el helicóptero que no existe. Es tu imaginación el helicóptero. ¿Qué pasa como al de Daimare? ¿Os imaginan cómo está? Daimare, es verdad. Esa enfermedad es bastante chunga, ¿eh? Que luego no era una enfermedad, pero vale. Pero es una enfermedad muy chunga, tengo que decirlo. Pues se tomaba pastillita. Obe, sí, pero recuerda que era un experimento de la pava. Vale. Porque no sé si estuviste tú cuando eso. No, no estoy en el directo. Por eso. Venga, uno toma por culo ya. Espera. Vale. Queda uno. Pues vaya mierda vos. Ya está. Y a ver a qué. Ahora la ganzúa. ¡Hala! Mira que me ha cogido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejadme! Mierda, que se me ha calentado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me aplasta! Lo que no sé es cómo me ha dejado perfectamente en los raíles otra vez. Porque aún estabas en los raíles. Vale. Te ha quitado vida, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te ha hecho? Sí. Me imagino porque como estaba adentro, me habrá... Vaya, me ha atascado ahí. Como estaba adentro, me estaba aplastando. No tengo ni idea de cómo lo he hecho. Coger vida. Porque puedo. ¡Eh, qué cabrón! Justo cuando cojo vida, ¿eh? ¿Qué? ¿Os molesta? ¿Os molesta, eh? He pulsado la I. Pulsado la I. Y... Vale, pero un poco más cerca, hijo. ¡Uy, no! ¿Por qué no? ¡Eh! La barra. La I. Vamos a tener un problema porque... Menos mal que los botones... ¿Los botones están puestos? ¡Ah, qué bien! Es una cinemática... Eh... Ya sabes, de estas que están quietas. Y me imagino, se irán moviendo. Se mueve la cámara. Mira qué guay, tío. Sí, mira, ¿no ves? Se está moviendo la escena. Esto es 10 de 10. Esto es para no... Si el presupuesto se está alargando, es en plan... Joder, que nos salimos del presupuesto. ¡No pasa nada! O sea, cogéis la cinemática, la partís en cachitos y la vais juntando mientras la cámara da giros como subnormales. ¿Ha cogido al porta-llamas y les está pegando con él? Sí. Todos los huevos, ¿eh? Donde duele, encima. Vale, vale, para de dejar de pegar vueltas. ¡Qué marea! ¿Qué demonios se está haciendo? ¡Punga, unga, 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 unga! Ah, vale. ¿Por qué está haciendo eso? Si se... Si se va a morir. Yo qué sé. ¿Es que lo haces? Oye, tío. Oye. ¿Me escuchas? ¿Por qué has reventado todo el edificio si te vas a morir? Ah, claro. Has salido disparado, ¿no? Con tus dos cojones lo has hecho. Ahora es cuando... Ahora es cuando ya verás que empieza a moverse solo el juego. ¿No? Ah, no, a ver. LB... ¿Cuál es la LB aquí? Porque estos dos... ¿Esto? He conseguido una habilidad. La habilidad de fuego. Tiene que tirar putos paces de lava. A ver. LB. Vale. Esto es la técnica cometa. Cometa de... Coño, que esto explota. La técnica cometa de Final Fantasy. Así. ¡Eh, jeh! Pero este lo hace así. Porque yo... Vale. Y la barra abajo... ¿Ves? Esto es muy guajowá. Es que hasta la barra es muy guajowá. Esto será lo que me da magia. O sea... Lo que me da vida. Y el amarillo es el que da experiencia. Ok. Esto es tan fácil como tirarles, ¿sabes? Lo que pasa es que si les tiro creo que no me dan experiencia. Prueba a ver. No me da tiempo. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Claro. ¿Por qué no? Está dando vueltas y nadie se cae, ¿no? No, no. Pero que existe... Eso iba a decirte. ¿Existe la gravedad en este juego? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que existe. Bueno. 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 Pero qué? Sí, pero está bastante bien hecho porque así se vería. Yo tengo que cogerlo amarillo. Ah, mierda. Pero lo he cogido. Es que es difícil, ¿eh? Porque... Y el tío no se queda callado pues todavía peor. Me dice las direcciones. Ah, me las dice y no las leo, ¿eh? ¿De qué? Ah, la jungle. Tan verde y tan pacífica. Sí, sí. Sobre todo pacífica. Bajo un grasado. Esto está demasiado tranquilo. Vale. Me da magia cuando no gastaba necesito vida. Que por cierto, no Coño A ver Vamos a subir la guadaña Porque lo usamos mucho Hostia, eh 3000 Para subir la Para subir la mierda El poder de las llamas A ver cuánto usamos El poder de las llamas, eh Más de una, eh Mira esa plataforma Que nadie la ha descubierto antes Como suele decir mi padre ¿Y cómo se mueve Si solo es piedra? No tiene engranajes No tiene nada Estas cosas no tienen sentido Son engranajes de piedra Pero ¿Cómo se mueven? Es algo que científicamente Mi padre siempre lo pregunta ¿Qué demonios? Qué grima, ¿no? Qué asquito Prefiero pelear contra mercenarios Mira, está haciendo un Rasengan Hadouken A última lo parece, tal vez Hadouken Con una mano, eh Aunque bueno Según como suena Debería decir Chidori Bueno, y al final Parecía un ataque de Dragon Ball Vale Y los ha matado, ¿sabes? Es que mira Es que encima Los tres o cuatro que estaban Los ha matado Yo, mira adelante No, ya veo Ah, vale Así Que así Pero gasto magia Por lo que veo ¿No? Sí, pero tienes ahí Para recargar Vale, sí Vale, con este botón Puedo atacar a distancia Pero gasto magia Sí, pero recargo Porque ellos me dan Me dan al matar Mierda Aputar es un poco jodido, eh Tengo que decirlo Y nadie descubrió Esto de insectos Antes de Se podían haber ganado Una millonada Pero no Están abusando mucho De este tipo De cámara, eh Y abusará Para siempre ¿Qué me dices? Que he estado He estado subido Todo rato En una plataforma Vehículo ¿Esto qué es? ¿Mortal Engine? Así está Digo yo Vas a tener que subirla Está subiendo Está subiendo ¿No te has dado cuenta? Sí, ahora sí Mírale Tío, es una máquina Imparable de matar ¿Cómo agarra el bastón? Si no lo está agarrando Está sujetando Lo está midiendo La distancia ¿Qué coño con el de fuera? Y un salto Que nadie se lo cree Claro que sí ¿Cómo te esperan Allá al ladito? Por aquí, ¿no? No, en la dirección contraria Vale, si hago mal El salto Me la como Ahora ¿Pero cómo se hace esto? Ahora me deja saltar Ahora me deja saltar Antes no Antes no me ha dejado Ahora sí A ver A ver, ahora sí Es que creo que antes Se ha bugueado La esquina Que raro El juego bugueado Mira, mira los trabajadores Ahí diciendo Oye Hay un puto negro subiendo La plataforma, ¿sabes? Que no puedo bajar No puedo bajar a matarlos Son pobres obreros Son pobres obreros Pero trabajan para el malo Entonces son malos, ¿no? Son pobres obreros Pero la lógica es Trabajas para el malo, ¿no? Eres malo Ahora te quemarás y morirás Seguro Aquí habrá bugs Como para parar un tren Uy Y tú viviendo al límite Claro que sí Me gusta vivir al límite Mira, más trabajadores diciendo Eh, tío Un jodido negro Con tatuajes Tengo una guadaña Hay que avisar al jefe No, no sé si avisar al jefe O a mi novia Y decirle que voy a morir Mira, vosotros sí Avisar a la novia Porque la vais a apanar La vais a palmar bastante A ver si puedo atacar Vale, si puedo seguir atacando A distancia Mejor para los obreros Oh, my, ay Se ha molado Eso ha sido muy guoso Gua Machacan mil colmillos Y solo pega dos golpecitos No jodas ¿Dónde ha puesto eso? Ahí he leído mil colmillos ¿Has leído mil colmillos? Vale, no me voy a coger vida ¿Para qué? Si tengo la vida casi al tope ¿Cuánto vivíamos, Dak? Mira, ¿no ves? La plataforma es móvil Empezamos a... La llamada a una cuarenta Son las dos y veinte Las dos y veinte Entonces... Epa, epa Espera Vaya Es que he visto ahí He visto ahí un libro Coño He visto ahí un libro Y te han traído el instinto De coger cosas Que la mujer, no sé La mujer está dejando libros Por todos los lados Y no tiene sentido Pero vale Dice que lo quiere No, no, ya Ahora lo puedo leer Esos que la han llevado por aquí O sea La están llevando Por todos los sitios Que hemos ido nosotros O sea ¿Ha habido dos explosiones Iguales Todo el rato? Un güey ya nos ha comido Las explosiones Y solo tú Y solo yo, ¿no? Vale, venga Que me la como Vale En la siguiente escena Lo... Lo paramos Y vemos que tal Ha quedado ¡Hijo de puta! ¡No! Y no te deja caerte En la plataforma De los obreros ¡Eh! Es tan tonto el juego O sea ¿Cómo decir? Marlow es tan tonto Que no quiere caer En la plataforma Puede caer No quiere Mira, me ha engañado, tío Es que Ha hecho el amago Y me ha engañado Maldita plataforma asquerosa De mierda Vale, ¿y ahora? Si fuera algo Tu guarda Podrías matar En la plataforma Ah, sí Desde aquí sí que puedo caer ¿No? Pero desde el otro lado No Mira los Mira los obreros No llegas No, no Es que tampoco Quiero intentarlo Podría llegar Y morirme Pero no quiero intentarlo Mira el helicóptero Que se ha puesto De una forma Que no entiendo Ni cómo lo ha hecho Tú Tú Y todo el mundo Vale Doble salto, ¿eh? Doble salto Ahora Ahora Pedazo Tutorial Ah, que son escarabajos Dudo yo que en la jungla Hay escarabajos así Ah, cuando resulta que sí Yo digo Pues no voy a la jungla Pero es que son Es que no son escarabajos, Daku Son escarabajos de la jungla Que es distinto Ni tú ni nadie Yo creo que No sé, ¿eh? Igual tengo que ir corriendo A algún lado Pero Me divierto matando Cojo experiencia Vale, no Ya han parado Imagina que es un boss Que es un boss La palmera La palmera es el boss, ¿no? Tenían tan poca imaginación Y presupuesto Que dijeron Una palmera ¿Por qué no? Yo lo haría por la risa Bueno Eh, se ha guardado Vamos, por aquí Entonces Eh, vea eso verde Y déjalo aquí Es que no sé Si se agravará Lo verde Marlo Ah, pues no Pensaba que era un punto guardado Un punto guardado Era una cosa Que sale Sale a la izquierda De arriba O sea, de De que podés terminar Por aquí No jodas Soy diferente Pego unos saltos De puta madre Tengo una guadaña Me pegan tiros Y no me muero Tú decides, niña Si soy el ángel De la muerte O no Bueno Lo que no sé Es como la guadaña Se transforma así O sea Mírala Mira la guadaña Mira la guadaña Es bonita ¿Verdad? Qué bonita Pero luego de repente Se vuelve así ¿Qué ese tío tiene también esto? No lo sé Si esto Esto parece ya un arma De por sí Y luego se vuelve una guadaña ¿Pero esto? Magia Magia borrada Eh, gente El guión Lo hizo un mago ¿Vale? Siempre que pasen Estas cosas O sea Esto Lo hizo un mago ¿Vale? Esto El mago Yo no, eh Esto La máscara uca uca Porque yo soy Marlo Wiss Tengo una polla Tan larga Tan larga Tan larga Que siempre apunta Hacia el norte ¿Vale? Madre mía También tendrá tatuajes ¿Quién? Uy Y yo pregunto ¿Sabes? Pues nada, gente Lo dejamos aquí Tranquilos Y Pues eso Nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Gracias!